De regreso en la ciudad. ¡Guau! Atravesamos todo el país. Mares, montañas, valles, ríos, lagunas y regresamos. Qué diferente se ve la ciudad después de unos días en el campo, ¿no? Aquí cambia todo. Aquí es todo cemento. Luces artificiales, centros comerciales, mucha, mucha gente y carros, carros y más carros. Sin embargo, podemos reconocer algunas plantas y animales que se han adaptado a estas condiciones. Solamente tenemos que poner atención y ser buenos observadores.